Soy el Dr. Julio Domenech y en este vídeo vamos a abordar las hernias discales, una patología común especialmente entre los 50 y 30 años de edad. Veremos en qué consiste sus posibles causas, síntomas, medios de diagnóstico y modos de tratamiento. Las vértebras están amortiguadas por discos intervertebrales que permiten los movimientos de las mismas entre sí. Estos discos son estructuras como pequeñas almohadas con una capa exterior resistente, anillo fibroso, que rodea el núcleo en su interior. Al estar situadas entre cada una de las vértebras de la columna, los discos actúan como amortiguadores de los huesos. La hernia discal surge cuando de esos discos sale contenido del núcleo hacia el canal por donde discurren los nervios, que pueden llegar a ser comprimidos provocando dolor. Aunque puede ocurrir en cualquier parte de la columna, sucede con mayor frecuencia en la región lumbar. Por eso vamos a analizar cómo abordar una hernia discal lumbar que, con una correcta indicación y tratamiento, tiene una tasa de éxito superior al 85-90%. El motivo más frecuente de una hernia es el desgaste natural y gradual que se produce en el disco, de generación discal es el nombre, relacionado con el propio envejecimiento. Con el tiempo, los discos se vuelven menos flexibles y son más propensos a desgarrarse o romperse. Por eso la etapa más frecuente para su aparición es entre los 30 y 50 años. No es bien conocido por qué unas personas desarrollan hernias de disco y otras no. Ciertos individuos pueden ser más vulnerables a estos problemas y sufrir hernias discales en varios puntos de la columna. Las investigaciones han demostrado que puede existir una predisposición en familias con varios miembros afectados. Asimismo, se puede asociar a los siguientes factores de riesgo, peso, profesión, tabaquismo, conducción frecuente y sedentarismo. Es importante destacar que muchas personas tienen una hernia de disco y no les produce síntomas, ni dolor lumbar ni ciático y con frecuencia son hallazgos casuales al realizar pruebas de imagen por otro motivo. El cuadro sintomático caracterizado por un dolor intenso suele ser de inicio agudo y repentino y puede no aliviarse con los fármacos habituales que podemos tener en casa. Estos síntomas pueden ser los propios de la ruptura discal, produciendo dolor lumbar o provocados por la presión de la hernia de disco sobre los nervios, que provocará un dolor que irradia por la pierna o el trayecto que corresponde al nervio comprimido. En ocasiones pueden producir dolor en glúteos, muslo y pantorrilla. Suele acompañarse de sensación de entumecimiento u hormigueo en la pierna o pie y en menor medida pueden producir debilidad muscular. Afortunadamente, la gran mayoría de las hernias de disco no requieren cirugía y en el 90% de los casos los síntomas de dolor se resuelven espontáneamente en las primeras cuatro a seis semanas. El diagnóstico de una hernia discal lumbar se basa fundamentalmente en un examen físico y neurológico donde se analizan los reflejos, la fuerza muscular, la capacidad para caminar y para sentir toques ligeros, pinchazos o vibraciones. Además, puede estar complementado por pruebas de imagen para conocer con más detalle el alcance de la lesión. Las radiografías y el TAC, la tomografía computerizada, permiten ver las estructuras óseas pero tienen menos capacidad para visualizar las partes blandas. Por eso, la prueba de elección es una resonancia magnética ya que permite ver con gran detalle anatómico las estructuras nerviosas, los discos y ligamentos, además del hueso. En ausencia de signos de alarma en la exploración y en la entrevista médica, como sería encontrar una pérdida de fuerza o una alteración de esfínteres, no es necesario realizar pruebas de imagen. En la mayoría de los casos, como hemos visto, este dolor remite con un tratamiento conservador. Tradicionalmente, se había aconsejado reposo en cama o limitación de la actividad, sin embargo, se ha comprobado que los pacientes que permanecen activos a pesar de su dolor se recuperan antes y tienen menos tendencia a las recurrencias. En la fase inicial dolorosa, se prescribe medicación con analgésicos y antiinflamatorios y se recomienda que el paciente permanezca activo. Únicamente si el dolor es muy severo e incapacitante, puede permitirse el reposo, pero recomendando el reinicio de la actividad física en cuanto haya mejoría. Posteriormente se recomiendan sesiones de fisioterapia. Si el dolor irradiado por los miembros inferiores es muy severo, se puede realizar una infiltración epidural que consiste en inyectar dentro del canal raquídeo, un anestésico junto con corticoides, un antiinflamatorio muy potente. Con esto se consigue mitigar o incluso conseguir que desaparezca el dolor, aunque persista la presencia de la hernia. Sin embargo, aproximadamente un 10% de los pacientes pueden requerir cirugía, que tiene como objetivo la liberación de la raíz nerviosa comprimida responsable de la sintomatología. Las indicaciones para la cirugía son la presencia de déficit neurológico progresivo, esto es pérdida de la fuerza en algunos músculos de las piernas o bien la pérdida de la función urinaria. Otra indicación sería la persistencia de un dolor muy intenso y discapacitante por más allá de cuatro a seis semanas. Existen distintas técnicas para lograrlo. La más habitual es la extirpación de la hernia por una pequeña incisión en el centro de la espalda y usando técnicas de magnificación de la visión, como el microscopio o lupas quirúrgicas, se extirpa la hernia de disco. Para esta intervención no suele ser necesario colocar tornillos ni implantes. Como alternativa, algunas hernias se pueden operar con resultados similares por vía percutánea con la ayuda de endoscopios. Generalmente, los resultados son inmediatos, con alivio del dolor, y el paciente suele irse a casa en 24 horas. La mejor manera de prevenir la aparición del dolor lumbar asociado a una hernia de disco es mantener un buen tono muscular, haciendo ejercicio frecuente, manteniendo una correcta postura corporal y evitar la sobrecarga de la columna. La gran mayoría de las hernias de disco tienen un curso benigno con resolución espontánea de los síntomas sin necesidad de cirugía. De hecho, muchas personas tienen hernias discales sin saberlo. Pero en el caso de desarrollar síntomas que sean intensos y duraderos, es conveniente consultar con un traumatólogo para que evalúe su estado neurológico y le proponga un tratamiento para aliviar los síntomas. Gracias. 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 Gracias.